correcto correcto escuché papá tango 7 mike mike que es correcto también para tiras señales en madrid 5 9 5 9 más ok ecualpa 4 florida sierra canadá papá tango 7 es decir cuál para 4 florida sierra charlis en madrid mire tu nombre tu nombre y si el mi nombre es nicolás a la costa nordeste del brasil ok ok nicolás la frecuencia está en uso vamos más abajo o más arriba a otra frecuencia porque está estaba ocupada mi nombre es este la mari y la licencia así es eco alfa 4 foxtrot sierra charlie ok ok ecualpa 4 florida sierra canadá tu nombre por favor tu nombre a estela estela mari mi nombre es estela estela mari mi nombre es estela mari estela mari eco sierra tango eco lima alfa ok no no en el norte en el norte de madrid estoy en las afueras de madrid más o menos unos 20 25 kilómetros al norte de madrid ok 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 jesco ok e en esa vaca m Bárbaro, que caballero En fin En fin No se ve nada para hacer Útese